Señoras y señores, sean bienvenidos a esta sesión de la Comisión de Administración Transparente de Remisión de Cuentas de Comunidad de Protección, de la quinta sesión de los de este año 2022. Siendo las 10 horas con 12 minutos, iniciamos con la sesión. Solicito al Secretario Técnico de Cuenta del Orden del Día. Toma lista de asistencia, síndico Nicolás Maestro Landero. Presente. Regidor integrante Marta Estela Arismendi Funguona. Presente. Regidor integrante José Amado Rodríguez Garza. Regidor presidente Juan Carlos Villarreal Salazar. Presente. Presidenta, el informo que se encuentran presentes la mayoría de los regidores integrantes de esta comisión. En consecuencia y con fundamento a lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Salas de Tornada, Jalisco, se declara la existencia del quórum legal y válidos los acuerdos que aquí se en su caso aprobación del orden del día. Punto número 3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Punto número 4. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la iniciativa de decreto municipal con dispensa de trámite que aprueba la publicación de la convocatoria para la instalación del Consejo Ciudadano para la consolidación de un gobierno abierto que será suscrita por los interantes de la comisión. Punto número 5. Informe, corresponde a síntomas recibidos. Punto número 6. Asuntos varios. Punto número 7. Closura y cita para la próxima sesión de la comisión. Se somete a su consideración el orden del día y si están por aprobarlo en votaciones económicas, se les pregunta a ustedes si están de acuerdo y si lo aprueba. Se aprueba por mayoría del orden del día. Adelante. Punto número 3. Tercer punto del orden del día. Lectura y discusión por aprobación del acta de la cuarta sesión de fecha 24 de enero de 2024. En virtud de que el acta de mención fue previamente firmada y circulada de manera digital, se pone a su consideración en posición económica, se omita la lectura de la misma. Se aprueba por mayoría. Una vez hecha la dispensa de la lectura del acta de la reunión anterior, se pone a su consideración en posición económica la aprobación del contenido de la misma. ¿Usted por la afirmativa? Señor presidente, le pongo que el acta de la cuarta sesión ordinaria de la comisión del día 24 de enero de 2022 se aprueba por mayoría. Se espera que continúe. Cuarto punto del orden del día, que consiste en la lectura, discusión y en su caso aprobación de la iniciativa del decreto municipal con dispensa de trámite que aprueba la publicación de la convocatoria para la instalación del Consejo Ciudadano para la consolidación de un gobierno abierto que será suscrita por los empleantes de la comisión. Y en esta iniciativa, adelante, requerido. Perdón, me hace como buen rostro. ¿Se da cuenta de la presencia del director? Gracias, señor presidente. Se estaba comentando que por ahí en días pasados se acudió conmigo la titular de la unidad de transparencia para comentarnos sobre la instalación del Consejo de Gobierno Abierto, para la consolidación del gobierno abierto y que teníamos, advertimos pues ahí en el reglamento que tenemos tres meses. El primer trimestre, bueno, literalmente dice que debe ser durante el primer trimestre del segundo año del gobierno municipal. Nosotros interpretamos que el segundo año es este que está corriendo y que el primer trimestre pues sería en el mes de marzo. En el reglamento también hay que hacer facultad del secretario general, de la secretaria general hacer la convocatoria para la insaculación y designación de este Consejo Ciudadano. ¿Son cuántos consejeros son? Cinco. Cinco titulares y cinco suplentes. Y tiene un procedimiento que se inicia con la emisión de la convocatoria. Revisamos el antecedente de la admisión pasada y nos encontramos con que esta convocatoria fue emitida por la Secretaria General previo a una iniciativa de un regidor, de una regidora que echó a andar el mecanismo, o sea, presentó un acuerdo en el pleno, este se turnó a la comisión y la comisión lo aprobó y luego a su vez el cabildo, el pleno, y entonces a partir de ahí ya se emitió la convocatoria. Nosotros queremos apegarnos a este procedimiento, pero como no hay iniciativa de lo particular, de lo individual de ningún regidor, nosotros lo que queremos es que como comisión, les queremos poner a su consideración que como comisión hagamos la propuesta, pues para que se emita, por eso el acuerdo que les circulamos es que lo suscribamos todos, que sea con dispensa de trámites para que en la próxima sesión sea aprobado en el pleno sin que regrese a nosotros y que ya la Secretaria General esté en condiciones de que antes de que finalice el mes de marzo pueda emitir la convocatoria, porque el reglamento también habla de que se emitirá en el primer trimestre la convocatoria y para cumplir los términos del reglamento necesitaríamos suscribirla, de aquí a la sesión podemos robustecerla, podemos mejorarla con las aportaciones que ustedes nos quieran hacer llegar y la suscribiríamos con dispensa de trámites para que en la sesión de marzo se apruebe e inmediatamente la Secretaria General pueda emitir la convocatoria respectiva. Y ya nos vamos a los tiempos, pues, de los 20 días y todo para la circulación de los 20. Entonces, les dejo abiertos, quise hacerles un preámbulo de cuál es la intención y ahora sí que se abre la discusión o la opinión que ustedes quieran exterrar, ¿no? Sí. Me sumo con agrado a que se pueda realizar el procedimiento que nos está mencionando el regidor presidente, aunado a que es fundamental el que se instale este Consejo Ciudadano, así como su nombre lo indica, que la sociedad es la que dentro de estas actividades de supervisión, de vigilancia, de rendición de cuentas, esté de forma directa enterada representando a los ciudadanos, aunque nosotros somos representantes populares electos por la ciudadanía en fórmula. Qué mejor que se le dé esta gran oportunidad, lo reitero, a los ciudadanos de conocer todas y cada una de las actividades de quienes somos sujetos obligados, en este caso como administración pública municipal, pero de todos aquellos que percibimos recursos públicos y, pues, bueno, a final de cuentas quienes tomamos decisiones públicas que impactan, pues, estas decisiones a la comunidad y a la sociedad en tonalá. Entonces, celebro que qué bueno que se pueda activar, es una gran responsabilidad, más allá de los tiempos que a lo mejor no pudieron entrar dentro de los tres primeros meses, creo que es un gran logro, es un gran avance, que nunca es tarde, precisamente para que este tipo de actividades, lo reitero, para que la transparencia y la rendición de cuentas en un tema de gobierno abierto, porque es una doctrina, por así decirlo, es una doctrina donde los ciudadanos aprendan, pero que también les demos esas herramientas, que lo conozcan. Muchos ciudadanos aún no están enterados de estos derechos que tenemos todas las personas de acceder a la información pública de nuestras autoridades. Entonces, qué mejor que este sea un parteaguas en este municipio en donde los ciudadanos, lo reitero, participen, pero que también estén enterados y que se pueda capacitar para que se replique a los demás ciudadanos este tipo de derecho, el derecho que tienen más bien de manera constitucional de conocer cuáles son nuestras actividades como gobierno. Entonces, pues me sumo a lo que sea necesario y una petición. Dentro del mismo consejo se tiene contemplado en una presidencia, supongo, y por mí no hay ningún problema que me desearía o lo deseable fuera usted como presidente de la propia comisión edilicia, que también preside al Consejo Ciudadano. Y proponer a mis compañeros regidores, si no tienen inconveniente, el que su servidora pueda participar como suplente en causas de que usted no pueda encabezar el propio consejo. De mi parte sería todo. Gracias, señor. Señor Gidor, de mi parte no hay inconveniente toda vez de que dicho consejo lo establece con toda claridad el término, es decir, el tiempo cuando debe de instalarse. Y celebro también que estos mecanismos de transparencia cada vez estén más ciudadanizados, cada vez la gente participe y vea ahora sí que como dicen en qué y cómo se gasta el dinero público, sobre todo en este tema del municipio. Para mí yo lo celebro bastante. Ojalá que haya muy buena participación ciudadana y que también se puedan generar meses de trabajo para que ellos puedan darles material, puedan tener buena voluntad, buena disposición y ganas de participar. Solo es que también que el municipio les diga cuál es su función, qué es lo que se busca, sobre todo dejar muy claro que este gobierno es transparente, este gobierno es de transformación y que este gobierno no va a ser uno más de tantos que han pasado por el municipio de Tondalá. que noten la diferencia entre el antes y el después. Entonces, de mi parte no hay inconveniente, al final del día hay un reglamento, hay una norma que rige la instalación de dicho consejo y que bueno, nos permiten igual como siempre ha sucedido, seguro estoy que no va a ser la excepción de que nos permitan desde la parte que nos toca como miembro del consejo, miembro de la comisión y aparte como la sindicatura, bueno, podamos echar algunos comentarios, intercambiar puntos de vista, la idea es enriquecer y fortalecer. Así es que mi parte no hay inconveniente que la próxima sesión de ayuntamiento se presente un punto con dispensa por la premura del tiempo y sobre todo pues dar cumplimiento, cabal cumplimiento ya establecido en la normatividad. Es cuanto, regidor presidente. Gracias, Nico. Adelante. Bueno, primero felicitarte regidor por fijarte en ese puntito que a lo mejor nos habíamos fijado y pues hacer que nuestra sociedad vea que somos un municipio transparente y que si queremos hacer las cosas bien, aunque para mí esto se me hace así como un pleonasmo político porque se supone que nosotros somos los representantes del pueblo y vamos a hacer que el pueblo se una otra vez para podernos vigilar a nosotros que somos los vigilantes de ellos. Pero es una muy buena opción para que ellos vean que somos transparentes y que si queremos que nos vean, que nos vigilen y que no tenemos nada que esconder y eso también es bueno. Entonces pues tienes todo mi apoyo y esperemos el dictamen para poderlo aprobar. Y enhorabuena. Se me pasa algo fundamental. Algo que mencionó el síndico y el compañero regidor que me sumo a lo mencionado, pero además en esta parte de que muchos ciudadanos aún no conocen cuáles son estos derechos, precisamente el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, tiene áreas de capacitación, inclusive su servidora formó y fue coordinadora estatal de capacitación en la sociedad civil. Y recuerdo que era muy difícil poder llegar a la mayoría de los ciudadanos a un área que es la coordinación estatal de capacitación en la sociedad civil. Y en ese entonces pues los encargados, o yo como encargada del área, teníamos que buscar precisamente a las asociaciones civiles, escuelas, gobiernos, para poder hacer ese enlace con los ciudadanos. Entonces ahora sí, como un tema de corresponsabilidad, de agradecimiento y de saber qué necesidades se tienen tanto en el Instituto de Transparencia como en el municipio de Tonalá, yo creo que de generar unas jornadas de capacitación con los ciudadanos organizadas lógicamente por el propio ayuntamiento, pero apoyados por el municipio, sería fundamental. A efecto de que desde la niñez, empezar a generar esa cultura de conocimiento, de vigilancia, de rendición de cuentas, pero también algo bien importante, no solamente es la vigilancia, sino en dado caso de que no se cumpla con lo que la ley nos obliga, pues sea el área de las sanciones, de que no solamente sean vigilantes, sino que haya sanciones correctivas a los procesos que se puedan realizar. Entonces, reiterando y recapitulando, hacer una jornada de capacitación, proponerla con la sociedad civil organizada, con las escuelas, con las cámaras de comercio, a efecto de que, bueno, una de las funciones, especialmente esta comisión, es hacer que los ciudadanos sean vigilantes, pero que conozcan cómo hacerlo, porque muchas veces no preguntan, porque no saben las instancias, no saben cómo es el procedimiento del acceso a la información pública. Entonces, pues lo dejo sobre la mesa para poder generar algo al respecto, regidora. Muchas gracias, regidora. Yo lo único que quisiera agregar es que nosotros vamos a tener la oportunidad también, de una vez que se abra la convocatoria y que lleguen las propuestas, nosotros somos comisión dictaminadora, ¿no? Y ahí creo que vamos a tener que también revisar muy bien los perfiles para saber que tengan, digo, sin menospreciar a nadie, pero que sean ciudadanos en realidad, que estén interesados en la organización, ¿no? Que tenga gente que tenga un perfil de ciudadano y que venga a aportarle a enriquecer el trabajo, que no tenga ningún tema, sí, que no sea de origen ciudadano, de origen civil, pues, que no tenga ninguna otra intención. Creo que eso nos va a tocar a nosotros, el poder revisar los perfiles y el poder dictaminar sobre quiénes van a integrar este Consejo Ciudadano, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo, cuidar la parte de que realmente se cumpla con el objetivo, es decir, el espíritu para el cual fue creado esta figura. Y que, digo, con todo respeto lo digo, que no sea un organismo ad hoc, sino que realmente sean personas de la sociedad civil interesados en la transparencia y la rendición de cuentas, para que realmente trascienda y se cumpla con el espíritu de este mecanismo, de este consejo. Esto va a ser fundamental porque en esa medida se legitimará, aunque en parte, comparto lo que mencionó mi compañero regidor, José Amador, pero sí también es importante, José Amado, perdón. Me escuchó salir a ver. Es que yo ande amando, que amado es que me ame. José Amado, ¿y cuánto tiempo dónde está? Sí, sobre todo por esa parte, ¿no? De que hoy los mecanismos deben de ir acorde a la necesidad, acorde a la necesidad de la transparencia, acorde a lo que la gente solicita de sus gobiernos municipales, en este caso, que vayamos atendiendo la realidad social en esa parte. Sí sería muy, mucho, muy importante, y qué bueno que lo menciona el compañero presidente de esta comisión, de que vayamos a convertir esta comisión precisamente en la comisión dictaminadora o revisora para el efecto de buscar ahora sí que lo más ciudadanizado posible y cumplir en esencia con esta oportunidad que se da al final del día, de que todo vaya transparentado, ¿no? Eso nos ayuda a legitimar. No nos vamos a legitimar nosotros solo, necesitamos que la ciudadanía nos legitime con las opiniones, sino que se está subiendo y se está transparentando a través del órgano de lo de la transparencia. Está bien, vamos caminando conforme lo establece la ley, y sobre todo, ahora sí como dice, trabajo no supervisado y no informado es trabajo no realizado. Muchas gracias. Si no hubiera alguna otra aportación, quisiera yo ya poner a consideración de ustedes la iniciativa, el que suscribamos la iniciativa de decretos con dispensa de trámite para aprobar la publicación de la convocatoria para la instalación del Consejo Ciudadano para la consolidación del gobierno abierto. Dejando abierto a que podamos robustecer en los siguientes días, previo a la siguiente sesión del mes de marzo, dicha iniciativa con las aportaciones que aquí se han vertido. Se somete a votación económica, si están de acuerdo a que suscribamos la iniciativa, síguense a manifestarlo levantando la mano. Presidente, le informo que se aprueba por mayoría de los intereses de esta comisión en el sentido de aprobar la suscripción conjunta por parte de la comisión de la iniciativa de decreto municipal con dispensa de trámite que aprueba la publicación de la convocatoria de la instalación del Consejo Ciudadano para la consolidación de un gobierno abierto. Gracias, secretario. En virtud de lo anterior se instruye a la Secretaría a realizar las acciones y reuniones de trabajo pertinentes con los asesores y con los técnicos de mis compañeros regidores y regidora para robustecer la iniciativa y pueda ser presentada en la siguiente sesión ordinaria del Ayuntamiento. Continúe con el orden del día. Punto número 5 del orden del día, relativo al informe de correspondencia y turnos recibidos. Se hace del conocimiento y se da cuenta, este ordenó, que posterior al último informe de turnos y correspondencia no se ha recibido algún turno. Sin embargo, yo quisiera hacer énfasis a algunos temas que seguramente ustedes lo notaron en la sesión y que seguramente nos llegarán en los próximos días porque hubo algunos turnos que se cantaron en la sesión y sobre todo temas sobre algunas cuestiones ya de transparencia o de investigación, sobre algunos temas de concesiones y todo eso, que yo creo que es una de las funciones como comisión que tenemos y que bueno, no nos había llegado ningún tema de ese tipo, pero cuando menos advertimos dos temas que van a ser de investigación para checar algún tema de concesiones o contratos que se otorgaron por la pasada administración y que bueno, vamos a tener que hacer una investigación ahí en esos temas que creo que tienen que dejar claro pues si hubo algún acto de corrupción o no. Y además, algunas otras iniciativas que se nos turnaron, que ya les daremos cuenta en la siguiente sesión. Adelante, secretario. Pasando al sexto punto del orden del día, referente a asuntos varios. En este punto, se consulta a la regidora y los regidores integrantes de esta comisión si existiera algún asunto vario. No existiendo, registro alguno de los asuntos varios, pasaremos al séptimo y último punto del orden del día que es clausura, cita para la próxima sesión de esta comisión. Para dar cumplimiento al séptimo y último punto del orden del día, se deja abierta la fecha para citar a la siguiente sesión a los integrantes de esta comisión de acuerdo a la reglamentación y normatividad vigente. Con lo anterior, damos por capturada la sesión de esta comisión de transparencia, siendo las 10 horas por 32 minutos del día 28 de febrero de 2021. Muchas gracias. Gracias.